Queremos que contemples el mundo de la mejor forma posible. Que no te pierdas nada. Que cada día sea un descubrimiento. De matices, de colores, de sensaciones. Porque nos importa tu salud visual, queremos cuidar de ella. Los ópticos optometristas somos profesionales sanitarios. Desarrollamos nuestra labor en hospitales públicos y privados. Clínicas oftalmológicas y ópticas. Prestamos una atención cercana, personalizada y de confianza. Y concienciamos a la ciudadanía sobre la importancia de las revisiones periódicas y los hábitos saludables. Porque nos importa tu salud. Porque nos importas tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!